Y aquí suena y suena el pizón a la energía ¿Listo, vamos a ser hermosa? ¿Listo, vamos a ser hermosa? Llegando en venida Rondaba en las miredas, en las calles a la 호ca de gáncaras Rondaban a Devirando, y de gusto a Dormirando Llegando en venida Llegando en venida Llegando en venida Llegando en venida Toro, 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 Toro se llamaba ¡Listo! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver de qué color de Twitter! ¡Listo todo! ¡El caballero dice que todo está listo! Hola, ¿qué tal mi gente? Jali Pellera que sigue la página de Filmaciones Mayo. Los saludos, amiga Fernanda Calvillo. El día de hoy me encuentro en el refugio capital, municipio más bien de Pascua de Michoacán. El día de hoy me encuentro aquí con Doña Vicky. ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues me siento feliz y contenta pisando tierras michoacanas. Sí, nuevamente pisando tierras michoacanas. Así es. ¿Y cómo se siente también al venir desde Oaxaca? No, pues para mí ya estoy acostumbrada a viajar. A viajar. 15, 18, 12 horas o 10 horas. Pues a mí me gusta, ¿no? Porque eso es parte del trabajo. Sí, y ahorita tenemos que dar un buen espectáculo con el jaripeo, con la ganadería. Así es. Esperamos todo el público y todos los pueblos incumbencinos, las rancherías alrededor de acá, que se dejen venir al jaripeo para que vean esta tarde el jaripeo, ¿qué tal va a estar? Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Se dejan venir acá y para que lleven un buen sabor de boca. Muchas gracias. Un saludo para todas las cámaras, las bandas, todos los ganaderos, los caporales, todos los que conforman el jaripeo, toda la unión americana, la mexicana, todos los que nos están viendo ahorita, que aquí nos encontramos en tierras michoacanas y pueblos que vamos pasando. Como dijera la canción, que aquí estamos y es una realidad que estamos ahorita esta tarde aquí. Ya nos encontramos felices y contentos, esperando que la gente se divierta y que todo lo que traemos, que les guste. Saludos a todos, es todo. Saludos mis amiguitos. Hasta pronto. Ahí nos vemos. Quédense para seguir viendo. ¡Gracias! A toda la comisión, a toda la gente, este fue lo maravilloso. Gracias por invitarnos, por ser parte de su fiesta. Amigo camarón, adelante. Y el peligro convirtieron a este equipo de rabios jinetes en los más aptos, los más seguros, los más serios y los más honestos. Corrales de toros, nuestros abuelos y nuestros padres, con sacrificios que inculcaron el trabajo por nuestras... ...y una serie de ser... ...y una serie de ser... Como recibimos, aquí está la señorona, agente de Oaxaca presente, soy de Michoacán, amigo camarón. Sí, señor. Aquí es... Señora Vicky, con todos los corporales, enviarles cordiales a los muchachos, bienvenidos, porque esto se va a poner de rechopete. Don Juan Rafa, arríjense por este lado para que nos vaya indicando los nombres de los muchachos que hoy en esta tarde se ríban. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos! Fíjense, por favor, muchacho. Rafael García, ¿dónde está? ¡Adelante, muchachos! Aquí, en esta plaza, y nos vamos a ir uno tras otro. Junior, tomando su numerito, muchachos, apuntamos y nos vamos rápidamente con el primer casillero de la tarde y él se lleva el número... El número siete, entonces, llama el tío más guajante de mi junior. ¡Chaparrito! ¡Halé! ¡Un apreciado amigo amigo! Vamos a ver... ¿Este apago va a cerrar? ¿Cuál es? El número diez, cerros con alma, con alma. ¡Ay, Dios dios santo, lo que hace la gol, Rafa! Pero bueno... ¡Ay, las apuestas! Seguro que iba a esa vez que iba a la selección medicina y perdiste. Señoras y señores, hay un toro que todo espera. A ver a quién le toca. Pues vamos a ver. Todos son toros, todos preparan. Así es mi hijo. Ya sabe a lo que venimos. Son los lobos de Michoacán. Y mi compa. ¡Víjense con los grandes y ahorita es jugando mi orgullo! Aquí viene mi chaparrito por allá vecino de mi tierra. Que se han quedado soñando. Señor Dios, nuevamente soy yo. Sí, tu hijo. Una vez, escuché tu voz decir que cuando la canta es imposible de seguir caminando. Es tiempo de poner una rodilla al piso, Señor. Y aquí, en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida, vida, vida de tu pie, de llevar el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor Dios, queremos pedirte humildemente que llegue el día de nuestra última onda. Cuando nuestras piernas con toddy y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el caloneo ni el chicoteo del último reparo. Y tú, y tú, Señor Dios, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Y nos digas, pasa hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén, amén, amén. Y así arrancamos y que comience la batalla. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo. El toro ya no se mueve, el toro ya no se mueve. El toro está listo para ser montado, mi chaparro. ¡Halcale, chaparrito! ¡En el nombre sea de Dios! ¡A lo que te estruje, te echa! ¡Sobre el muerto las coronas, niños de oro! ¡Ahí lo tiene merced! ¡Ahí lo tiene falta! ¡Fuérte, pelón, pelorigo! ¡Ahí es una bestia! ¡La bestia temoriada! ¡Ahí es el canón, ahí es espectáculo! ¡Soy los todos esa flores! ¡Ay, pelillo! ¡Pelillo! ¡Vamos! ¡Argolio de su mamá! ¿Ven que se nada más hasta dónde llegó ese trabajo de salido? Lamentablemente a veces vemos caer fin antes, pero miren, hay que quitarle berigero a ese toro porque va lastimado fuertemente. ¡Un cancharro de la pizarro! ¡Este es el rey de la tercera jugada! ¡Y este cancharro! ¡Atención a la jugada! ¡Ccharro, el cancharro de la pizarro! ¡Ellá la máquina no es con registro 87-04! ¡Es lo que pasa el son de los componos afrentalados presentes! ¡Y son de rey de la defensa! ¡O la india barra que salida! ¡Primida la máquina no es congelada! ¡Papapamón que ha ido! ¡Y a todo un rey de la defensa! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! Amigos, no despeguen la mirada de la caja metálica Van a volar chispas Van a volar chispas Y no va a ser un corto Van a volar chispas y no va a ser un corto Va a ser la pierna del Indio Junior Que va a desafiar la fuerza brutal del alto voltaje Atención, señoras y señores Atención, mis amables amigos ¡Hirta! ¡Oh, ya está la salida de algo! ¡Alto voltaje del Indio Junior! ¡Ahí está la vuelta de la caja! ¡Oh! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Se va a arreglar los demás! A este hombre, abrácelo Apapácelo Porque de veras es un jinetazo Público, si te gustó esta monta ¡Quiero escuchar el aplauso que se escuche! ¡Y la mierda que retombe! ¡Esto es para ustedes dos! ¡Soy como grande! ¡Soy lo tengo a casa! ¡Los presidentos se van a meter! ¡Se van a meter! ¡Dice que no! ¡Vaya, vaya rayos! ¡Vaya rayos! ¡Vaya rayos! ¡Me llama sueño a los grandes! ¡Es el rey de la manada! ¡Venta, venta! ¡Vaya, vaya señores! ¡Anda, no, no! ¡Anda, los borrazos! ¡Adiós! ¡Adiós!